De victoria del Barça, el Barça lo gana 1 a 0, un Barça con cuatro lesionados, Robert Lewandowski, Usman Dembélé, el bueno de Pedri, también se sumó Christensen a última hora de bajas, pero al final el Barça se mostró con muchísima personalidad, es verdad que esos primeros 20 minutos del primer tiempo, ay como la sufrimos, es verdad que esos primeros 20 minutos, la verdad es que el Madrid movió muy bien el balón, el Barça no aplicaba bien la presión, y la verdad es que tuvimos que sufrir, pero a partir de ahí para mí viene otra historia, Muchos dicen que a partir del gol, pero yo ya veo 5 minutos antes del gol, ya el Barça estaba mejorando, estaba teniendo más el balón, estaba presionando mejor y el Barça ya empezaba a mejorar o empezaba a dar síntomas de mejora, es verdad que luego viene ese error de Camavinga que sí lo aprovecha de maravilla y así viene el primer gol del Barça, pero la realidad es que como les decía antes, ya sé que muchos me van a decir no, bueno, muchos madridistas que ya saben cómo son, nos van a decir no, pero es que fue gracias al gol que el Madrid o que el Barça se pudo reponer, La realidad es que no, la realidad es que el Barça empieza a mejorar 3, 4, 5 minutos y a partir de ahí es cuando viene presión tras pérdida, que cómo nos ha ido esa presión tras pérdida, mucha gente dice, ¿y en qué ha cambiado Xavi Hernández al Barça? Eso para mí es lo número uno que nos ha dado tantos goles y tantos, bueno, títulos todavía no, bueno, la de la Supercopa, pero esa presión tras pérdida nos está dando muchísimo, muy buena presión tras pérdida del Barça, roba el balón bien, creo que es Quesie o Ferran y luego muy buena pase de Ferran a Quesie, que Quesie no acaba de finir bien, pero llega Militao y dice, no te preocupes Quesie, la meto yo. La verdad es que me voy muy contento con este partido, me voy muy contento porque en la previa lo dije, quiero que gane el Barça, pero lo veía muy complicado, con las lesiones de Christensen, con las lesiones de Lewandowski, con las lesiones de Pedri y con las lesiones de Usman de Mele, lo veía muy complicado, creía que un empate sería algo muy bueno para el Barça, ahora imagínense cómo estoy después de haber ganado el partido, es que estoy que me vuelvo loco, es que es verdad que el Madrid jugó para mí mejor que nosotros, aunque es verdad que este Madrid me recuerda muchísimo al Madrid de Solari, de hace dos, tres años, que no tenía punch, que una vez que controlas a Vinicius, es que se le nubla, se les nubla a todos la idea, Benzema no es el mismo Benzema que la temporada pasada, de verdad que lo único que me causó peligro fue Rodrigo por ahí, con ese disparo de último minuto, pero fuera de ahí la realidad es que si le tapas a este Madrid, le tapas a Vinicius, se les hace así, yo de verdad no entiendo por qué otros equipos no hacen lo del Barça, que de verdad no es tan complicado hacerlo, si el Barça lo pudo hacer con cuatro bajas, no entiendo por qué los otros equipos no lo hacen, pero bueno, muy buena personalidad del Barça, lo dijo Xavier Hernández en rueda de prensa, el Real Madrid es mejor y es favorito, pero obviamente hay que demostrarlo en la cancha, y en la cancha no lo pudieron demostrar, y el Barça lo tuvo todo, y jugaron muy bien. Vamos a analizar jugador por jugador, porque a mí hubo jugadores que me gustó muchísimo, bueno, vamos a analizar rápido los disparos a puerta, 13 a 4, pero ojo con estos disparos a puerta, solamente dos del Barça, pero cero del Real Madrid, cero, y eso es por qué, porque los cubrimos muy bien, los tiros a larga distancia también estuvimos muy atentos, de verdad que me gustó mucho el Barça, posesión 65 contra 35, tuvieron más el balón ellos, bueno, pases obviamente tuvieron más, bueno, ellos estuvieron mucho más acertados en los pases, faltas 16 contra 13, tarjetas amarillas 3 para cada equipo, sin tarjetas rojas, fuera de lugar 4 contra 3, y córneres 11 contra 2. Vamos a ir, ahora sí, jugador por jugador. Empezamos con Ter Stegen, que a mí me da una seguridad, hay una jugada que para mí es la más clara, aunque ni siquiera me parece que es tan clara, que la hace a paro, mano cambiada, una gran parada del bueno de Marc, también estuvo bastante sólido cuando iba a salir por los balones, salió dos veces de puños, me gustó bastante el partido de Marc, y le voy a poner un 8, no, le voy a poner un 9, perdón. Ronald Araujo por el lateral derecho volvió a secar a Vinicius, hizo lo que quiso con Vinicius, lo trae de su hijo, la realidad es esa, es que aparte lo trae de su hijo, y Ronald es súper respetuoso, me encanta cuando en la entrevista le hizo Gerard Romero, trató de picarle ahí, Ronald dijo, no, 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 Vinicius es un gran jugador, me encanta Ronald Araujo, es una cosa de locos, es buenísimo, y le voy a dar un 10, es que el partido hoy de Ronald es buenísimo, me encantó, Jules Koundé, fíjense que a mí en los últimos partidos Jules Koundé no me había gustado especialmente de central, pero este partido me gustó muchísimo, muchísima personalidad, demostrando por qué está siendo uno de los mejores centrales, y me gustó mucho, y le voy a dar un 9, un 9 al bueno de Jules Koundé. Marcos Alonso, fíjense qué curioso, yo de Marcos Alonso tenía mis dudas, creo que la verdad es que no estaba tan convencido que el Barça, que fuera idea ponerlo de titular, pero me gustó muchísimo lo que hizo el bueno de Marcos Alonso hoy, estuvo muy seguro, muy sólido en la defensa, presionando de maravilla, robó 2 o 3 balones bien, aguantando bien el balón, me gustó mucho el bueno de Marcos Alonso, y le voy a poner un 9 también. Valde por el lateral izquierdo, me encanta, a mí su velocidad me tiene enamorado, me encanta, me fascina Valde, y le voy a dar un 9 a Valde igual, porque me encanta su juego. Bucci me encantó, me gustó mucho también el partido de Busquets, creo que cuando el juego necesitaba calma, siempre estaba Sergio Busquets para calmar el balón, de hecho, en los primeros 20 minutos, cuando sufrimos mucho, empezamos a tener el balón, porque Bucci empieza a agarrar el balón y empieza a repartir el juego, al igual que Franky de Jong, que ahorita vamos a hablar que fue un auténtico escándalo su partido, pero me gustó mucho el partido de Sergio Busquets, y le voy a dar un 9. Y hablemos del caso de Franky de Jong, y aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque es impresionante lo que juega, porque lo que está jugando Franky de Jong es una maravilla, yo no me voy a cansar de pedirle perdón a Franky de Jong, porque yo le pedí que se fuera, pero me cayó, bueno, ya me cayó la boca desde hace como un mes, pero me está callando la boca hoy. El partidazo que se aventó hoy Franky de Jong es una cosa de locos, me encanta cómo juega, la personalidad que tiene, cuando lo que les decía, el Barça en los primeros 20 minutos que no la veía, entre Busquets que la agarró, pero la agarraba Bucci y se la daba Franky, Franky con ese regate que tiene esa gambeta, cuando tiene el balón, tiene una velocidad bestial, de verdad que me parece una locura, es un grandísimo jugador, es buenísimo, me encanta cómo juega, y a seguir así, de verdad que Franky tiene todo para ser el líder de este Barça, el nuevo líder de este Barça, de verdad que es buenísimo, me encanta lo que juega, y lo que jugó hoy fue una auténtica locura, de verdad que hizo todo bien, a Modric lo traía encima, cada vez que la tenía a Modric estaba encima de él, me encantó el partido de Franky de Jong, es una auténtica locura, de verdad que no se me ocurren más palabras para describirlo. Fue una cosa de locos, hoy estaba viendo el partido con mi hermano y me decía, es que le decía, es que es el mejor jugador del mundo, es que es buenísimo, es que de verdad que lo que está haciendo el Barça es buenísimo, estoy esperando la próxima temporada para que podamos jugar Champions, y entonces pueda demostrar a Franky de Jong su calidad, su calidad, lo que trae, qué bueno que dijo que no, qué bueno que se quedó en el Barça, porque está triunfando de una manera espectacular. Ahora hablemos de Kessie, a ver, Kessie metió ese gol, y estuvo a punto de meter el segundo gol, si no es que la tapa el bueno de Ansu. La verdad es que Kessie me desesperaba y me gustaba por tiempos, es que defensivamente es muy sólido, es muy bueno, pero obviamente cuando lo comparas a lo mejor con Pedri o con Gaby, son jugadores más de balón, más de pie, bueno, a ver, hay diferencia, pero me gustó en general el partido de Kessie, bueno, a Franky de Jong le voy a dar un 10, obviamente, que sí, me gustó bastante también su partido, estuvo bastante bien, metió el gol, pero como les digo, creo que con el balón es un poco menos sólido, pero bueno, me gustó también su partido, y le voy a dar un 9 por ese gol. Ferran Torres, fíjense que de 9 lo vi más desaparecido, no lo encontraba tanto, pero una vez que jugó esos 10, 15 minutos que jugó por la banda derecha, la verdad es que me sorprendió muchísimo, y me parece que hizo un auténtico partidazo, entonces me gustó mucho lo de Ferran, y le voy a dar un 9, me gustó muchísimo Ferran Torres, especialmente por esa banda derecha, y por el centro estuvo peleando, correteando, y me gustó mucho. Rafinha también estuvo bastante entregado, peleó, luchó, ofensivamente no nos pudo aportar mucho, pero también estuvo bastante peleón, y luchó mucho, entonces bueno, le voy a dar un 8 al bueno de Rafinha. Gabi, creo que estos partidos, bueno, este partido no estuvo tan participativo como en otras ocasiones, pero lo que corre es una cosa de locos, lo que corre Gabi es una cosa de locos, va, presiona, presiona Carvajal, presiona Militao, presiona absolutamente todos, se pelea con todos, lo que define perfecto a Gabi, viene un tiro de esquina, está Araujo que mide 1,90, está Alonso, Marcos Alonso que mide 1,90, Kunde que también es altísimo, todos los jugadores del Real Madrid, Militao, todos los que me digan que miden 1,80 o 1,90, y el que gana el cabezazo en tiro de esquina, es Gabi que ha de medir como 1,60 o 1,70, una cosa de locos lo de Gabi. Y por último, antes de analizar a lo demás, quiero analizar el tema de Ansu Fati, porque yo lo vi muy bien la verdad, me gustó mucho la velocidad en la que entró Ansu, y es cuestión de tiempo, yo sé que ahorita está en una temporada que las cosas no le están saliendo bien, ya sé que muchos se van a acordar de esa jugada tan polémica que no alcanza a levantar el pie, pero me gustó mucho, de verdad la velocidad que tiene Ansu, me gustó mucho atacando los espacios de maravilla, me gustó bastante el partido de Ansu, de hecho a mí en el próximo partido, me gustaría ver a Ferran por el lateral derecho, por el extremo izquierdo, digo perdón, por el extremo derecho, a Ansu de 9, porque me gustó bastante la velocidad, la movilidad que tiene Ansu, de verdad que me gustó mucho, y me gustaría verlo mucho más, desde aquí desearle todos los ánimos, porque esa jugada que tiene es fortuita, ya sé que muchos van a aprovechar para decir, no, es que Ansu no está, Ansu tiene muy poca confianza, confío en Ansu, hay que tener paciencia, hay que tener confianza, estas cosas pasan, no pasa absolutamente nada, no va a ser ni el primer ni último jugador, que trata de meter un gol, y está ahí el pie, no pasa nada, hay que seguir confiando, y confío, de verdad confío muchísimo en Ansu Fati, entonces creo que es un jugador, que va a acabar saliendo, que va a acabar rompiéndola, y confío muchísimo en él, Sergi Roberto, bueno la verdad es que no jugó tantos minutos, habrá entrado en el minuto 80, 85, y lo hizo bien, digo tampoco podemos darle una calificación, porque no jugó mucho tiempo, y antes de decirlo, y antes de hablar de Xavi Hernández, quiero poner esta estadística, Barça, seis últimos clásicos antes de Xavi, cero victorias, un empate, cinco derrotas, seis clásicos desde que llegó Xavi, cuatro victorias, cero empates, y dos derrotas, y una en la prórroga, esos, bueno y sacará esos datos Mr. Chip, ah no, que solo sacan para echar basura, y está este video muy famoso, que seguramente ya conocen todos, donde canta el Bernabéu, Xavi quédate, Xavi quédate, Xavi quédate, y qué razón tenía el Bernabéu, cuatro victorias, cero empates, dos derrotas, nos quedan dos clásicos, ganamos el primero, y hay que seguir, y hay que luchar, y lo más importante, y la razón por la cual sacó tanto valor a este partido, es porque el Barça tenía todo para perder, teníamos lesionados, veníamos de una semana muy pesada, pero confío, y me da muchísimo gusto que el Barça, se haya sobrepuesto a esas cosas, que hayan dado la cara a los jugadores, que hayan tenido un muy buen partido, y al final nos vamos muy contentos por esa victoria, nada más hay que ver si el Barça, ha puesto algo de las palabras de Xavi Hernández, para repasarlas antes de irnos, W for Frankie, pero creo que no han sacado, con ningunas palabras de Xavi Hernández, entonces los vamos a dejar aquí, Xavi, que bueno que viniste, me quedo con un Xavi, quédate, Xavi, quédate, Xavi, quédate, muchas gracias gente, nos vemos a la próxima, adiós.